Música Música Decido que yo en un terreno Silvano en el frío grande Mi pata con la manzalda Los rincos que son solares Que los perros de hoy Siempre he corrido la sangre Música Me tiraron ese miel Por el año de Juárez Santo Que los perros en la vez Siguen venjando la cuenta Por tu lugar santa bien Al año de Juárez Santo Los pistoleros de papá Unos pensaron como si No se ponen en la calle No les importa la vida Los pantalones de su hijo Que ciertas son mentiras Música Así se están acabando Todos los pantalones de su hijo Y aquí se les repartan Tantos poderes Y ellos murieron Porque no No porque fueran bandidos Música Música Música